Una ruta de camiones de Costa Rica a Culiacán Pa' lograr hacer billetes, el compacarlos va a transitar Pero llegó la tragedia, Yacho y su hermano se lo mataron Y salió de Culiacán hacia San Luis, Río Colorado Cuando él llegó a San Luis, junto a reyeras se apoderaron Pues también reyera hermano, que al poco tiempo se lo mataron Con la pérdida de rey, el compacarlos se quedó al mando Y fue formando un convoy, que por gobiernos fue respetado El convoy de las terras, limpió la plaza de traicioneros Él se trajo un gran apoyo, de su familia, su hermano meño Pero el convoy cayó preso, la mala suerte seguía creciendo Pero al salir de la cárcel, la mala suerte le fue cambiando Quiso estar con su familia, pero el negocio volvió a llamarlo Volvió a tomar el control, también respeto y la voz de mando Dicen por ahí le apodaron, unos el tío, otros villano Los apodos que tenía, a los contrarios, favorizado En la villa colonial, con la bandona, se amanecía Esta de parran del jefe, a los músicos, se las pedía Descargaba a gusto el puerno, él en honor a la familia Recordando a los hermanos, y a los que ya no están con vida Disfrutó a gusto el poder, hasta que sufrió un atentado Donde llovieran balazos, y el villano recibió empacos Había gente inocente, que hasta los niños no respetaron Y él protegió a su familia, aunque costara quedar tirado Luchó contra los disparos, y a la semana falleció el tío Pero siguen los retoños, y sus sobrinos, muy bien activos Ahora cada año que pasa, en su tumba hay música en vivo Y el corrido que ahora canto, lo mando a hacer, Carlos su hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!